Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de 7 figuras de la Wave para completar al Totally Awesome Hulk. Esta Wave incluye figuras de personajes de la nueva película de The Marvel y algunos personajes de los cómics. Yo personalmente estoy interesado en la gran mayoría de estas figuras, pero definitivamente que quiero completar a este Hulk. Entonces vamos a empezar acá con Marvel Boy, un personaje que no conozco, primera vez que escucho de él. Y la figura se ve bien para lo que es, me parece que este es un repintado de varias figuras que ya hemos visto antes. Unas figuras que me vienen a la mente son el John Doe, de repente también el Black Panther. Y la figura se ve bien, tiene ahí bonitos detalles de musculatura, una bonita pintura negra con detalles en color blanco y verde. Su cinturón de color dorado ahí tiene algunos detalles y este punto de color rojo en el centro es el mismo que tiene acá en los guantes. Acá en los hombros también vemos un poquito de dorado, hay con un diseño de un círculo, lo tiene en los dos lados. Y acá el esculpido del rostro se ve bien, ahí está bien cejón, unos labios ahí bien pintados. Se parece a alguien, se parece a un actor, no estoy seguro a quién, pero se parece a alguien. Y está bien, está bien para lo que es la figura. También acá el cabello está bien, bien detallado. Esta figura también creo que tiene buenas proporciones y está en sus 6 pulgadas y un poquito más. Entonces ahora les voy a mostrar lo que trae esta figura. Acá están sus armas de color dorado, también tienen esos puntos rojos de los guantes y del cinturón. Estas armas ahí tienen unos detalles bien interesantes por los dos lados, en verdad yo creo que se ven bien. Y por último trae acá un brazo y una mano haciendo puños del Thoral y Ozon Hulk. Y entonces acá tenemos a Marvel Boy con sus blasters y así se ve muy muy chévere. En verdad me gusta mucho cómo él puede sostener los blasters. Ahí hay una parte para que entre en las manos y lo pueda agarrar muy muy bien. Esta figura en verdad me ha sorprendido. Y entonces acá tenemos ahora a Karnat, otro personaje que tampoco no tengo la más mínima idea de quién es. Será un X-Men, será un extraterrestre. Lo único que sé es que de repente es un villano. Y digo eso solo ahí por ese tremendo bigote que creo que es lo mejor de la figura, el esculpido del rostro. Creo que la figura está muy delgadita, tiene un diseño bien simple, bien sencillo. Y tiene ahí algunos detalles de musculatura y acá detalles en su traje, pero también la pintura es bien simple. Creo que aquí por ejemplo en esta parte de su antebrazo, esta parte de su traje, la pintura como que brilla un poco más. Hay diferentes tonos de verde en todo el traje, pero sí es un diseño sencillo, simple. No hay detalles de pintura ni nada de eso en verdad. Tiene sentido que te manden este personaje con partes para armar a Hulk, si no nadie lo compraría. Ni siquiera acá su casco tiene detalle, de repente más pintura, es bien bien sencilla. Definitivamente no vale la pena, solo vale la pena por los accesorios que trae para completar a Hulk. Y de accesorios solo trae este par de cambios de manos, que es exactamente lo mismo que ya trae. Unas manos ahí haciendo karate chop y unas manos ahí haciendo puños. Ahí también por ejemplo en las manos vemos ahí un poquito de detalles, pero nada más. Y bueno, esta figura trae acá el otro brazo del Thoral y Oson Hulk y la otra mano haciendo puños. Esta figura sí que ha sido una decepción, así que pasemos a la siguiente figura. Y entonces ahora acá tenemos a Miss Marvel, Kamala Khan, como la vamos a ver en la película de The Marbles. Y yo creo que la figura se ve bien, aún no sé qué pensar de ese esculpido del rostro. Está, se ve medio raro ahí, esa sonrisa y no sé qué tiene, no sé qué pensar aún. Es una de esas figuras que como siempre digo, dependiendo del ángulo, se ve mejor. Pero el personaje siempre es bien risueño, bien sonriente y en el trailer que hemos visto la vemos sonreír mucho. Está contenta de que se puede unir a los otros dos personajes. Y me gusta mucho el diseño de su traje. Tiene unos bonitos colores rojos, azules. Hay un poco de dorado, un poco de plateado que brilla ahí bien chévere con la luz. La figura acá también, por supuesto, que trae su brazalete, el cual le da los poderes al personaje. Y tiene ahí un poco de detalles con relieve. Es un color dorado, medio opaco y hay partes en color verde. La figura también tiene buenas proporciones y de estatura está en sus 6 pulgadas. Como digo, dependiendo del ángulo, se parece un poco más a la actriz. Yo creo que la actriz es un poquito, poquito más cachetona. Pero, por ejemplo, se han hecho buen trabajo acá con el cabello. Y este tipo de figura de repente va a sufrir un poco al mover las piernas y la cintura por el tipo de traje que trae. Y esta es otra de esas figuras que de repente mucha gente no estaría interesada en conseguir. Pero, como tiene acá el cuerpo de Hulk, una parte muy importante ahí para completar al buff. Entonces, por supuesto, que tienes que comprar la figura si es que quieres armar al Hulk. La figura trae un par de manos extendidas ahí para cuando está haciendo sus poderes. Y hablando de eso, no han mandado ningún efecto ni nada de eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero acá uno de sus accesorios más importantes y más grandes es acá el gatito Goose. Que en verdad es un flerken, es un alien. Y como pueden apreciar ahí cuando abre la boca salen esos tentáculos. Que en verdad están bien detallados. Tienen ahí una bonita pintura roja. Y acá el gatito también está bien, bien detallado. Miren ahí sus ojos verdes. Y sí está interesante acá este accesorio. Pero yo hubiera preferido unos efectos de poder acá para Miss Marvel. Y entonces acá tenemos a Miss Marvel. Le hemos cambiado de manos. Tiene sus manos que están extendidas como haciendo un poder. Y la tenemos al lado del gatito Goose. El alien ahí con esos tentáculos que le salen de la boca. Y se ve muy, muy chévere. Y entonces ahora acá tenemos a Monica Rambeau. Que me imagino que en la película le van a dar el nombre, su nombre oficial de Photon. Y voy a hacer un stop acá para decir que la actriz que interpreta a este personaje, Teyona Pérez, es una mujer bellísima. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales he comprado su figura de acción. Bueno, ya basta de eso. Vamos a ver acá la figura. Que en verdad también creo que se ve increíble. Buenas proporciones. Me encanta el diseño de su traje. Tiene una bonita pintura negra con detalles en color blanco. Y sí, está muy, muy chévere. Y creo que también se parece a la actriz. Una vez más, dependiendo del ángulo, se ve mejor. Pero definitivamente se han hecho un gran trabajo con lo que es el cabello. Acá por ejemplo, el color negro de las botas parece que tiene un gloss que le hace que brille más. A comparación del color negro del resto del traje. Y aquí en los hombros también podemos ver ese color negro con el gloss. Y aquí en la espalda la figura también tiene un diseño que tiene relieve. Y sí, como dije, esta figura tiene buenas proporciones. Y está en sus 6 pulgadas y un poquito más. Y sí, estoy muy, muy contento con esta figura. Hasta ahorita es mi favorita. Y entonces esta figura viene acá con una de las piernas del Donald y Oson Hawk. Y con un par de manos haciendo puños. Entonces vamos a ponerle ahí sus otras manos a ver qué tal queda. Y entonces acá tenemos a Monica Rambeau, a.k.a. Foton. Le hemos cambiado de manos y también se ve muy chévere de esta manera. Y entonces acá tenemos ahora a la Capitana Marvel, a Carol Danvers. Y la figura se ve bien, pero no creo que se ve tan chévere como Miss Marvel y Monica Rambeau. Creo que me gusta más el diseño del traje de los otros personajes. Pero lo que sí está bien, bien hecho es el esculpido del rostro. Sí se parece mucho a la actriz Brie Larson, pero el cabello ahí como que se ve medio raro. No sé qué trataron de hacer ahí, pero el esculpido del rostro sí está muy bien. La figura tiene esa bonita pintura azul. Y solo acá podemos apreciar partes en color rojo. Y luego podemos apreciar algunas partes en color dorado salpicadas en todo el uniforme. Me gusta que acá, por ejemplo, en las botas hay un poco de textura. En las piernas también, pero no tanto como en las botas. Y después acá el uniforme también tiene bonitos detalles con relieve. Y lo mismo podemos apreciar acá en la espalda. Esta Capitana Marvel también tiene buenas proporciones. Y está en sus 6 pulgadas exactas. Y acá Capitana Marvel viene con la otra pierna del Hulk. Y a comparación de las otras figuras, esta de acá sí trae unos efectos de poder. Y también, por supuesto, acá trae cambios de manos. Y entonces acá tenemos a la Capitana Marvel. Le hemos puesto sus efectos. Le hemos cambiado de manos. Y así, si se ve muy, muy chévere, se ve toda una varas. Y entonces ahora acá tenemos al Iron Man Heroes Return. Y esta figura se ve increíble. Me encanta cómo brilla la pintura con la luz. Me encanta el diseño y las proporciones. Yo personalmente no soy muy fan de los Iron Man's del cómic. O las versiones clásicas. Pero esta sí se ve bien chévere. Está bien, bien detallada. Acá podemos apreciar detalles de musculatura. Me gusta acá estas sombreras que se pueden mover ahí. Para el movimiento de los brazos. Me gusta mucho también todo esto que tiene en el pecho. Los detalles acá en esta parte de la armadura. Hay textura, hay relieve. Acá en la espalda también hay algunos detalles muy chéveres. Acá el cuello también está bien, bien detallado. Y el esculpido del rostro es sencillo. Pero efectivo para el personaje. Yo creo que se ve muy, muy bacano. Bien varaz. Wow. Y como mencioné, esta figura tiene unas grandes proporciones. Y en tamaño está en sus 6 pulgadas y media. Y un poquito más. En verdad este Iron Man es un figurón. Y la gente de Marvel Legends sabe lo que está haciendo. Porque con esta figura no viene ninguna parte para armar al Hulk. Solo tenemos acá un par de manos extra ahí. Para usar con estos efectos. Y entonces acá tenemos al Iron Man Heroes Return. Le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto esos efectos. Y se ve increíble. Definitivamente. Creo que es la mejor figura de esta Wave. O estoy hablando muy rápido. Aún falta una figura. Pero no. Estoy muy, muy contento con este Iron Man. Desde sus proporciones a la pintura. Desde los detalles. Hasta el esculpido. Y diseño. Esta figura es fenomenal. Y definitivamente. Que la recomiendo a todos los fans de Iron Man. Entonces ahora. Acá por último. Tenemos al Commander Rogers. Y esta figura. También se ve increíble. Está bien, bien detallada. Y también tiene unas buenas proporciones. Me gusta mucho lo que han hecho con el esculpido del rostro. Acá al Commander Rogers. Está serio. Ahí miren sus ojos azules. Su cabello rubio. También está bien, bien detallado. La figura en sí. Tiene bastantes detalles. De musculatura. En todo el cuerpo. Me gusta mucho también acá. Los detalles en la bota. Ahí las correas. Y todo eso se ve increíble. Acá su cinturón. También está bien detallado. Ahí tiene algunos bolsillitos. Estuches. Esta correa. Que va acá en los hombros. Para sostener el escudo. También está bien detallada. Detallada ahí con sus partes en color metal. Este Capitan Rogers. También es un figurón. Con una bonita pintura color azul. Hay algunas partes en color rojo y blanco. Como podemos ver acá por ejemplo. La estrella en su pecho. Y acá en los hombros. También podemos ver esa estrella en color blanco. Y este Capitan Rogers. También está en sus 6 pulgadas y media. Y un poquito más. Esta parte de acá se mueve. Puede girar. Ahí es como un reloj. No es simplemente una correa. A ver este lado. Parece que solo es una correa. Los guantes también están bien detallados. Entonces este Capitan Rogers. Viene con la cabeza. Del Toral de Ozon Hulk. Y por supuesto. Que trae su escudo. Entonces vamos a ponerle su escudo. A ver qué tal queda. Entonces primero quería ver qué tal se ve con el escudo acá en la espalda. Porque la figura trae ahí un huequito. Muchas de estas figuras de Marvel Legends lo traen. Y de esta manera se ve más o menos. La figura creo que sobresale demasiado. Pero por ejemplo así. Si se ve bien. O de espalda. Hasta a mí yo creo que de espalda se ve mucho mejor. Pero ustedes lo quieren ver usando su escudo. Que lo tenga ahí en el brazo. Entonces vamos a hacer eso. Y entonces acá tenemos al Commander Rogers. Con su escudo. Y se ve un varaz de esta manera. Y algo que me olvidé de mencionar. Es que este escudo es medio transparente. No estoy seguro por qué. Pero yo creo que igual se ve muy chévere. Y hace que el Commander Rogers se vea todo un varaz. Se vea imponente. Y entonces acá hemos armado al buff de esta wave. El Totally Awesome Hulk. Y en verdad sí se ve muy awesome esta figura. Se ve increíble. Imponente. Masiva. Me encanta el esculpido de ese rostro. Está bien bien detallado. Y el cabello también se ve muy bien. Tenemos detalles de musculatura en todo el cuerpo. Ahí podemos ver algunas venas. Y el cuerpo en sí tiene algunas partes con textura. Que hacen que se vea muy muy bacano. Sus chores acá tienen un bonito color morado. Y estas partes de acá que son como en color azul. Tienen textura, relieve. Y este Hulk está en sus 8 pulgadas y media. Y un poquito más. Yo creo que sí ha valido la pena comprar todas las figuras para formar a este Hulk. Que lo único que trae extra son este par de manos haciendo puños. Entonces vamos a ponerle ahí sus tremendas manos. Y acá está el Toraleo Song Hulk. Le hemos puesto sus otras manos que también están bien detalladas. Y por supuesto que también se ve increíble de esta manera. Se ve un varaz. Se ve imponente. Definitivamente que es un figuro. Entonces acá tenemos algunas de estas figuras que hemos abierto el día de hoy. Y las tenemos al lado de otras versiones que tengo de los mismos personajes. Y estas otras figuras también son de la gente de Marvel Legends. Y entonces acá tenemos a estas 7 figuras de Marvel Legends. 8 incluimos al Hulk. Que es el buff de toda esta wave. Y sí, estoy muy muy contento con la gran mayoría de estas figuras. Algunas de ellas me han sorprendido. Como dije, creo que sí valen la pena todas estas figuras. Especialmente para completar este Hulk. Que en verdad está increíble. Creo que mis figuras favoritas sin incluir al Hulk. Serían el Iron Man y el Commander Rogers. Y bueno, también voy a incluir a Monica Rambeau. Porque así soy yo y este es mi video. Y como ya saben, en toda wave. Siempre hay una, dos o tres figuras. Que no valen la pena. Pero que necesitas para completar el buff. Y en el caso de esta wave. Esas figuras creo que son Carmack y Marvel Boy. Entonces, si eres fan de estos personajes. Si estás emocionado por la nueva película que se viene de The Marvel. Si eres fan de Iron Man y del Commander Rogers. Y por supuesto, si quieres formar este Hulk. Definitivamente que te recomiendo todas estas figuras al 100%. Creo que la gran mayoría están muy muy chéveres. Pero definitivamente solo por completar este Hulk. Valen la pena. Entonces, bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.